Cerca de 200 mapuches pertenecientes a las comunidades huilliche de Rupumeica, Mantilwe, Villanahuel, El Roble, Carimagín y Coliñir protestaron durante más de una hora por las calles de Valdivia por la instalación de una nueva hidroeléctrica a 25 kilómetros de la comuna de Río Bueno. Cabe destacar que además de esta causa, comunidades particulares adosaron al Petitorio General demandas de otra índole. En este sentido se hizo presente el Comité de Defensa del Mar opositor a la construcción de un ducto de la empresa Arauco en Meguín y la comunidad de Rupumeica opositor a los proyectos de Sentinela Sociedad Anónima en el Lago Maigüe. De acuerdo a sus organizadores, esta convocatoria responde a que en la actualidad sigue en aumento la llegada de proyectos hidroeléctricos que se ubican en territorio ancestral de comunidades mapuche, afectando sus modos de subsistencia y destruyendo su cosmovisión y cultura, así como próximas a comunidades locales y agrícolas, que propician una serie de conflictos entre estas comunidades y los intereses de las empresas privadas.